Hoy es viernes y no me hablas desde el martes ¿Qué es lo que está pasando? No me siento bien, no contestas mis mensajes No entiendo ni un carajo No puedo dejar de pensar en ti No te saco de mi cabeza, mi cuarto, ni de mi trabajo Llama por favor No te saco de mi cabeza, mi cuarto, ni de mi trabajo Llama por favor Sábado y tú No te has preocupado No me has localizado No puedo dejar de pensar en ti No te saco de mi cabeza, mi cuarto, ni de mi trabajo Llama por favor No te saco de mi cabeza, mi cuarto, ni de mi trabajo Llama por favor Llama por favor No te saco de mi cabeza, mi cuerpo Gracias por ver el video.